¡Suscríbete al canal! Aquí requiere esos datos y los conseguiremos. Aseguren la base en los emplazamientos de turboláceres. Pondremos cargas y destruiremos las defensas principales del enemigo. Después avanzaremos. ¡Ahí! ¡Granada, va! ¡No me he metido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rebeldes en el Turbolácer S! ¡Desactivaron las cargas! ¡Bombas de Turbolácer S! 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 Los rebeldes eliminaron todo lo que era de utilidad. La operación terminó. La flota nos elevará. La flota nos elevará.